Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a otro capítulo aquí en Wolfenstein The New Orden Recordaréis que nos quedemos aquí en un punto de control, ¿vale? Y vamos a continuar por donde lo dejemos, tenemos que ir por aquí, si no me equivoco A ver si llego de un salto, sí, vale He visto ahí una torreta como la otra vez en el capítulo anterior Aquí tenemos un franco, perfecto, perfecto, me va a ir de coña Bueno, vamos a eliminar a esa torre Bien, pues ya está, una vez eliminada Vamos a ir, eh, 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 un momento Nada, estoy a tope Que me disparan ya desde allí A ver, vamos a poner esta Sin que me disparen A ver, a ver desde aquí, si puedo A ver, venga, uno menos Ya tenemos uno menos Aquí otro No, ahora sí Es que me estaba dando este Ahí tenemos a otro Vale No, este, este Vale Venga, tú, ¿dónde te quedas? Ahí Vale Venga, hay uno más ahí Sin prisas Y apuntando la cabeza ¿Hay alguno más? No Pues no hay ninguno más A ver Vamos a ver Que hay por aquí De momento Tenemos vida Que no me hace falta A ver Agachaos Porque no sé lo que hay No me acuerdo De lo que hay Ah, sí que me acuerdo ahora Un pavo de estos A ver si con esto puedo eliminarlo A ver, acércate un poquito más Aquí que hay vida Aquí A ver A ver A ver, acércate Aquí teníamos vida ¿Dónde está la vida? Aquí Hola, ¿dónde está la vida? Ahora No, esta no Ahora quiero esta Y vamos a poner esta Que duro está, ¿eh? Mira, cae ya Vale Que duro está Vale Tenemos munición aquí Pues ya va Vale, que no lo hemos cargado Vamos a ir a mirar Lo que tenemos por aquí Por aquí, ¿qué hay? Por aquí no hay nada Bueno, pues Por toda esta zona Mira, por aquí Estáis viendo Si ponéis aquí Aquí hay Un oro ¿Vale? Por aquí hay un oro Vosotros lo miráis A vuestro gusto Vais por aquí Creo Si no me equivoque Que igual estoy metiendo La pata Pero bueno Vosotros lo miráis Por toda esta zona Están perdidos Los oros Y los documentos Vale Esto no lo vamos a coger Porque si lo cogemos Lo vamos a soltar No me deja subir con eso Venga Munición Aquí me parece Que hay un oro Aquí Por aquí hay un oro Escondido ¿Vale? Creo que está por aquí No me acuerdo dónde Pero está por aquí Vamos a subir Vale, estamos a tope de todo Y esto Para mí Cuchillo Munición 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 Tenemos que subir A ver Tenemos que ir Por esa trampilla Vale Aquí Blindaje Venga, sube Venga, cada vez Estamos más cerca Hacia espacial Vale Tenemos que ir por aquí Porque no hay otro sitio Estoy a tope De munición De este Esta no Vamos a coger Agáchate Esta que me va a ir De coña Tenemos que poner esta A ver Ponemos aquí Tampoco No hace falta Que sea tan Tan perfecto El corte Vale A ver si nos podemos Poner de pie Perfecto Eh, eh, eh Por cierto ¿Vale? Bueno Pues subís por aquí ¿Vale? A ver Pegáis un salto Y aquí hay otro oro Escondidito A ver Vida No me hace falta Vamos para Por aquí Tenemos que Si no me caigo No Vamos por aquí Tengo munición A ver Tenemos que cortar esto A ver Un corte por aquí La otra por aquí Vale Aquí me he dejado Vale Ha desaparecido Toda la reja Null A ver ¿Puedes saltar por aquí? Vale Munición Ahí abajo Munición De pistola Creo Y tenemos que Ir por aquí Vale Eso me la vida Perfecto Y munición Por aquí creo que hay También Algún oro Escondido Creo No me acuerdo Todas las ubicaciones No Los aseguro No No Te has escapado Caledato No 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 A ver ¿Dónde estamos? No me van a pibir Vale Gárate Gárate Vamos a coger Vida Y blindaje Coge Ah no Que esto no es Parecía Como todo Son casco De blindaje Este sí Vale Vamos a coger Esta Y vamos a cargar Perfecto Tranquilo Me va a fundir Ese No Que me caigo ¿Dónde está? Que no lo veo No Que me tira Para atrás Aquí me caigo ¿Dónde estás? Carpeño Vale Vale Sí Sí No te Ya te chipa Tengo que cargar Tengo que cargar A este Como sea A ver si cojo esta Llegará A ver si no me voy a con el humillo Vale Perfecto Lo he eliminado Vale Se me ha gastado Vamos a Coger esta Venga Venga Alguno más Por aquí Se me paran de salir Se me paran de salir Vamos a Cargar esto Lo podemos cargar Están dando Por todas partes Vale Mira 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 Este campeón Ahí ¿Dónde estás? Pero No te veo Vale ¿Dónde estás? No Aún hay otro Bueno Vamos a cargar Esta Venga Cárgate Es un poco lenta Cargando Y andando No te digo nada Bueno Eh Si os metéis aquí Aquí dentro Hay un oro ¿Vale? A ver Desde aquí puedo darle ¿Dónde está? Que no lo veo No lo veo Con el humo No lo veo Ahora ya lo he visto Vale Vuelte Gracias Por no viste Por ahí hay otro Si no lo veo Está arriba Venga Ahora con esta A ver Si le doy con esta ¿Me he dado? Sí Vale Muy bien A ver Vamos Eh Que me caigo A ver Vamos a coger esto A ver ¿Puedo ir por aquí? No Me voy a caer Abajo Muy bien Quiero ir a por esta Y la voy a cargar Venga Cárgate Y vámonos Esta zona es puñetera Que no puedo correr Que no puedo correr Vale Vámonos Sin que te caigas Porque Igual puedo caerme Así que no veo nada ¿Y si cambio A esta? Nombre uno Quiero uno Vale No ¿Qué he hecho? Es que no lo había visto No había visto A los dos pavos Esos Ahí Bueno No pasa nada Fallo y error Tenemos que empezar Vale Vale Pues ya lo tenemos Y venga va Vamos a coger Esta Ahí está Muy bien Pues ya está Vamos a coger Vamos a coger Una sola Ahora Vamos a coger Esta Vale Acá está Todo lo que hay por aquí A mí ya me fueran matos ¿Sabes? Agáchate Agáchate Vale No Fuera No Está vivo todavía Vale a ver dónde está si está ahí vamos a coger esta y la cargamos vamos a coger vida están fundiendo aquí vamos a escondernos un poquito a ver, más guapo el peligro se le ha caído a ver vámonos, siempre queda alguno bueno, vamos a coger esta y la vamos a cargar cárgate muy bien, vámonos ahora tenemos cargadita a ver, no te caigas, munición a ver, vamos a ir por aquí, que hay blindaje hostia, que no me ha acordado de este ahí está ahí está ahí está tenga cuidado estoy viendo armamento pesado en las almenas blindaje, que hay blindaje a mi blindaje vale, vale eh, dónde, dónde vale, es que no lo veo vale, sí, ya lo he visto a ver si puedo a ver si puedo hacerme una vez aquí a ver si me la quería hacer otra vez no sé dónde está está disparando aquí, está ahí a ver aquí este jugo por detrás aquí, míralo venga, ya sabía que me estaba disparando alguno por detrás pero no sabía por dónde hostia vale con la mano, ¿no? creo que se ha muerto sí alguno más no no me hacía falta pero bueno nada más de munición me hace falta munición vamos a ver lo que hay por aquí de munición aquí que hay munición también cogerá otra munición y esto que hay munición también vale vida no la vida no la quería coger vale da igual no pasa nada total se va a quedar ahí mira que indaje bueno vamos a cargar esta vale tenemos cargadita un puto del control mirad mira que hay ahí mirad que hay ahí perfecto a ver por aquí que tenemos por aquí no hay nada vale me voy a coger la vida me voy a coger la vida ahora sí que la voy a coger sin que te caiga vale y vamos por aquí a coger esto no sé si por arriba no sé si por arriba vamos a coger esto por si acaso tenemos que ir por ahí si no tenemos que ir por ahí bueno este tío aquí hay otro hay alguno más vale ¿no hay más por aquí? ¿no hay nadie más? ¿no hay nadie más? bondaje a ver vale vamos a bajar por aquí tenemos que cortar esto desde el suelo es fatal ¿eh? ¿ahora no puedo subir? vale ¿ahora no puedo subir ahora? quería coger el arma esta pero no no me ha dejado venga pues desde aquí a la cabeza vale sí, sí sí, ya te veo ¿hay alguno? a ver ¿dónde estás? que no te hipo ¿vengo a tope? vale vale lo hemos eliminado ahora me faltan estos de aquí por aquí hay uno campeando míralo por aquí habrá otro ahí vale ¿nos hemos eliminado? sí pues vale por aquí aquí dentro hay documentos ¿vale? vieda cuchillo munición vale vamos a coger esta vamos a destrozar todas las cajas tenemos ahí tenemos ahí que se puede cargar baje tenemos por aquí a ver vale vamos a cargarlo otra vez venga vamos la tenemos cargada aquí hay más cajas hay más cajas ahora se va a hacer todo lo que hay lo que hay bueno no hay nada más la unidad muy bien hay algo más ¿qué ha salido ahí? se me ha acabado la venga a ver si podemos vale vale venga alguna caja más de estas de metálicas ¿no? tenemos que ir ¿por dónde? por aquí por aquí ¿le he dado? creo que le he dado uno más ¿qué ha quedado vivo? eh campeón ¿estás vivo? no ¿alguno más? ¿alguno más? no pues están todos nada más por aquí a ver munición vale munición de esta muy bien vamos a bajar por aquí mismo munición 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 ahí hay nada más no hay nada más no a ver podríamos haber bajado por ahí pero vale no pasa nada tenemos que ir hacia allí ¿qué más? vámonos no me caía ¿qué puntería? con el helicóptero No voy a dejar que se muera Blanco. Vale, sí. Dejo la vida esta. Tengo que saltar. Uff. Soy mucho de caerme, eh. Ah, pues mira, no me he caído. Milagro. A ver, ¿qué tenemos que hacer? No me acuerdo muy bien. Algunos están locos de verdad. Vale, por ahí es donde hemos ido. A pie. Y ahora podemos acusar por aquí. A ver si... Uh, qué de peña estoy viendo ahí. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Very pыв. ¡Vuelta! Hostia, espera, espera. ¿Qué hay ahí? Vale, guau, viene el 2 A ver, usted debe saltar el helicóptero ¿Esto se puede coger esto? ¿O está caput? Ah, no Ah, suelta Vamos a dejar que se llene Vale Se ha llenado ¿Hay alguno más por aquí o qué? Es que me lo callo con el humo, ¿eh? Vale Creo, creo que queda otro Cuéntate Perfecto ¿Me caeré? ¿O no me caeré? ¡Hostia! ¡Busque por el vagón a alguien que vaya con un uniforme! ¡Busque por el vagón a alguien que vaya con un uniforme! ¡Aquí, aquí, allí! Vale, pero no lo hemos cargado Ahí tenemos a otro Vale, vida Espera un momento ¿Queremos algo más? No hay nada más A ver Uf, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Eh? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Lendaje Vale, sí, sí, un momento Vamos a coger todo esto ¿Eh? ¿Te voy a dejar cogerlo? Vale, pues no, no lo cojo Vamos a abrir esto Qué complicado, ¿eh? Madre mía Venga, ahora Vale, es hora de salud Perfecto Me viene cojonudo Te acercas por aquí Y luego ya no está A ver Nada Vida ya tengo Aquí a tope ¿No me deja cogerlo? Pues bueno, pues no lo cojo What the fuck Ha saltado por los aires Vamos por aquí Atención Y blindaje A ver, no te caigas A ver qué tenemos por aquí Hay que mirar primero siempre Arriba Tenemos algo por aquí No tenemos nada Pues nada No hay nada Pues no hay nada No te caigas, ¿eh? Vale A ver ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Que te caigas Ahí Muy bien Tuve la vida Tuve la vida Vale Estamos casi Venga Como andan Ya tenemos los documentos Tengo los papeles ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos El transbordador lunar sale esta noche de London Nautica Arriba necesitarás tu equipo Pero factúralo como equipaje No está permitido en camino Tienes que pasar desapercibido Tendrás que ajeitarte y cortarte el pelo Y seguro que dormir un poco Es el de atrás Parece un zombie el de atrás Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes Cuando llegues a la base lunar Por último Te verás Encontrar las claves De desigrado nuclear Bueno Pues ya hemos llegado Somos muy rápidos Vale Por aquí Eh Vale Tenemos que ir ¿Por dónde? No me acuerdo Por dónde tengo que ir ¿El perro ahí? ¿Vamos por ir por aquí? Sí, tengo que ir por ahí Vale Tenemos que ir por aquí Ah sí Abreme Adontado Abreme Abreme Vale Sí Yo también me alegro Venga Adiós Este es como si cuadra Verás lo que hace Veréis lo que hace Ah no Pues no ha salido Cuando lo La última vez que lo jugué Este hacía una cosa muy rara Bueno Vamos por aquí Vendaje Aquí tenéis oro Creo que es un bastón O algo No sé No me acuerdo Muy bien Pero bueno Ahí tenéis oro Y aquí está Vuestra maleta Qué rápido Nos hemos cambiado Me recibís Blaskovic Responde Blaskovic Seth ¿Puede mejorar la señal? Blaskovic ¿Me oyes cuál es tu situación? Bueno Estoy en la maldita luna Cuidado con esa boca Estamos en la luna Se la voy a lavar con jabón A ver Blaskovic El objetivo es robar Las claves de descifrado Que se encuentran En el módulo de mando Para llegar al módulo de mando Tienes que encontrar Un traje espacial E ir hasta allí a pie Por la superficie lunar Afirmativo Creo en ti William Vale Pues de acuerdo Los trajes espaciales Se guardan junto a la esclusa Deberías pasar primero Por las habitaciones De la tripulación Y seguir luego Por los laboratorios Pues vale De acuerdo Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Que vemos Otro punto de control Espero que os haya gustado Como a mí Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chao No 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 No